¡Suscríbete al canal! Siempre en un derbi, en un partido especial como este, donde los nervios a veces conspiran contra las intenciones, hoy ganar significó un gran espaldarazo, un gran refuerzo anímico para el equipo. El partido no fue sencillo como ningún partido lo es. La circunstancia del final del penal le otorga una especie de dramatismo especial, como siempre sucede en los derbis. Pero lo importante es ganar. Nuestra gente quería ganar, nosotros queríamos ganar y lo conseguimos. ¿Sabe mejor ganar así con ese ganante de ganar? No, sabe bien ganar. Nos replegamos a lo mejor demasiado. El Depo en los últimos minutos, con envíos largos a su gente de ataque, nos hizo replegar. Tuvimos la contra de Larribey, que el partido se cerraba y era el 3-1. Y bueno, después sucede el penal. Afortunadamente Sergio lo para, pero me quedo con el esfuerzo de todo el equipo, con ir a buscar nuevamente el partido después de recibir el 1-1, que era, me parece, una contra que no debimos recibir. Y, como le digo, la victoria. Me alegro mucho por el equipo, por los jugadores, por el trabajo que estamos realizando. Que este triunfo es de ellos, se lo merecen. Son un grupo esforzado de futbolistas que quisieron y quieren darle a su afición un triunfo como el de hoy. Y me alegro de que se lo hayan podido brindar. Yo creo que los Larios ya han jugado una mala pasada. ¿Podrías que salieron demasiado y era desontrolado? Sí. Estábamos más apresurados de lo que la jugada o de lo que la circulación necesitaba. No hemos podido jugar como habitualmente lo hacemos. Producto, me parece, de una ansiedad que tiene que ver con la importancia del partido o con el derbi en sí mismo. No circulamos la pelota como habitualmente lo hacemos. Estábamos apurados por terminar los ataques y elegíamos mal. El primer tiempo, me parece, que tuvimos el control total del partido y ahí pudimos marcar diferencias. En el segundo ya la cosa se empezó a luchar más que jugar. El juego se rompió, inclusive, vía contraataque. No debimos recibir, me parece, el 1-1 porque el partido estaba quieto, tranquilo, no pasaba nada. Y bueno, eso nos obligó a una pelota detenida. Afortunadamente, marcamos un gol a favor. Hoy la hemos defendido muy bien. Ese es un aspecto que hemos mejorado con respecto al partido pasado. Pero todo el análisis táctico-técnico del partido se reduce a la victoria, a ganar, a que los aficionados hoy estén en la calle festejando. Y eso nos pone contentos a todos. Yo creo que en situaciones de gol, durante el trámite del partido, tuvimos más. Yo conté 6 a favor, 3 en contra. El penal, claro que anímicamente al partido lo empata, pero afortunadamente lo terminamos ganando. Yo creo que el trámite del partido en sí no fue el que esperábamos. Fue un partido más luchado que jugado. También producto de ser un derbi. Pero ganar y defendernos en los últimos minutos, el equipo crece en ese sentido. Sabe soportar. Somos un equipo joven que tiene que pasar por estas experiencias y saber, inclusive, jugar los últimos minutos en ventaja como lo hizo hoy. Así que contentos por la victoria. Revisaremos el partido y descubriremos qué hicimos bien y mal. Pero el haber conseguido el resultado para nosotros, para nuestra gente, es muy importante. Y nos sentimos felices hoy. ¿Muchas diferencias de un derbi como el jugador, ahora como entrenador? Sí, verdaderamente no se lo deseo a nadie. Mi consejo para los futbolistas es que jueguen hasta que no puedan más. Porque luego, si se hacen míster, van a disfrutar menos de la mitad de lo que lo hacen como futbolistas. Pero bueno, contento por... Es una situación especial también para mí, haber sido futbolista y míster del mismo equipo. Hoy lo pensaba y... Bueno, me llena de satisfacción poder encontrar a mi gente, a la gente, al celtismo hoy festejando. Porque sé de cómo lo disfruta. Sé de lo que importa ganar el derbi. Y hoy podemos decir de que somos los dueños de Galicia. ¿Se subirá acá el suelo a Sergio? Bueno, tendrá que hablar Sergio. Yo no le pago, afortunadamente. Sí. Nos ha dado el partido pasado con una gran actuación. Nos dio hoy. Pero me parece que el esfuerzo de todo el equipo, de nuestra gente de ataque que se vacía defensivamente. De la gente en defensa que soportó a un equipo que se nos vino con gente alta, que puso gente en ataque. Y que a través del juego directo nos hizo retroceder. Así que felicitarlos porque querían ganar este partido y lo consiguieron. Vale, gracias. Hasta luego. Gracias.